¡Ahhh, fangas! ¡It's time! What up, kids? Esto es el Cypher del Distrito. ¿Qué? Yo qué tranza, loco. Soy Sweetel. ¿Vamos a tirar unas barritas o qué? Hey, qué tranza, familia. Yo soy Frank Melody representando Brookings Music. Hey, yo. Abram S.A. en el Cypher del Distrito desde la zona oriente. Ya te la sabes, pura sangre mexa. ¿Qué onda? Yo soy Enzo Durán y pues vengo aquí a pillar a mis amigos en el Cypher de los Robles MX. Si no me ganan ahora jamás lo harán. Mañana ser invencible de mi lado tengo a Bram listos para impartir ley. Mi hermano, mi socio, convertí mi dolor en negocio. Juro que este tipo flows hace crecer mi ego. Pronto tomaré ese trono que me pertenece sin trucos, sin juegos. Así es como se crece. Lo que fácil llega, fácil se desvanece. La fama es efímera, el respeto por siempre. Pregúntale al influencer que me sigue. Sigo en mi plan aferrado como debe. Ese par de wiggas en el C aún no pagan lo que deben. Robles Inc, la firma, la corte. Mi fe, mi familia, los fans, el soporte. La etiqueta que cargo la tengo por selección natural. La pretensión en esta escena sale cara. El mérito acongoja a quien nunca ha sido aceptado. Les otorgué el micrófono y no estaban preparados. No le digas a McMahon cómo hacer un performance. Mi sexapila aumenta, sé volverme viral. No le beso el culo a nadie, a mí mismo leal. El día que me retire mi arte sea inmortal. Soy Mesías con este génesis. Mi aporte mortal. Mi vida es un libro. La obra se llama Ego. Brindemos un par de copas. Espadín sidial. Mi conexión con el éxito es especial. Sacrificio es inicio. Evolución es el final. Yo soy Lincoln como Abraham, incomprendido como Darko. Me siento Dorian Gray y voy observando desde un palco. Como Peter Parker, practico el parkour. Me pierdo en los espejos. Yayoi Kusama, flow de narco. Soy el Romeo cortando la coca con katana. Me miran a mí mentiras con hojas, navaja y herva mala nunca muere. Y yo aspirando a demasiado que hasta mis sueños me temen. Soy la gota del gotero que te deja con las ganas. El cristal de esa vitrina que te empaña la mirada. Soy la materia azul de Walter White y Jesse Pigman. La llamada pa' la reina, pues mis escritos peligran. Tranquilo pana, que aquí todos son los mejores. Porque el tiempo vale igual en este Casio y en el Rolex. Mentalidad padrino, fucking melodía. Y si traiciona algún pan, ese pana lo merece. No te proyectes en mi vida. Yo soy pura disciplina. Yo respondo por mis actos, no por lo que te imaginas. Siempre fui el mejor con mi callado. No me miresco al santo, mami soy pecado. Crecimos en un barrio mexa donde todo iba mal. Por eso echarle huevos hoy resulta natural, man. Abrame sea de la zona oriente. Dice así. El tiempo me está comiendo aunque no tengo horas contadas. Solo tengo pinceladas y unas rimas mal grabadas. No espero que esto me cambie, ya no le hago a la mamada. Sé que no voy a obtenerlo y menos acostado en cama. Que mierda, la depresión consume. Ya no busco más hate, sino personas que me sumen. Se los digo en resumen, lo que este tipo sufre. Aléjense del odio que esa cosa te consume. Que qué es lo que me pasa, que el flaco no trae grasa. Que piensan que son calles solo por fumar estraza. O porque saben hacks en el juego de la poliana. Si de verdad lo son, nunca dejarán sola mamá. Saliendo otra semana, ojeras en mi cara. Porque tristemente nos tocó ser clase baja. Son los que más trabajan y los que menos ganan. Odio subirme al metro sabiendo que tiene fallas. Me acuerdo de unos años, mi cuello entre navajas. Papá decepcionado, no soy lo que él esperaba. Me dijo, estás bien loco, nosotros no haremos nada. Pero si vas es con todo, no traiciones mi confianza. Y aquí estoy todo el día, las 24 horas. Solo pensando en rimas, solo pensando en prosas. Solo pensando en, ah, todavía dueles hermosa. Solo pensando en ti y en tu mente caprichosa. Esto es para los DJs, para los b-boys reales. Para los grafiteros y los que bailan breakdance. Para toda la gente que disfruta este desmadre. Para todos los rappers, incluso clases sociales. Venga papá. Venga papá. Suítale en la casa, vamos a tirar barras. Dice. Dice. Mami te juró triunfar. Seremos tú y yo por la eternidad. Solo no te vayas, espérame un poco más. Brindaremos en la cima con dos de champán. Yeah. Yo. Amor para los que dan amor, indiferencia para los que odian. Haters sienten que flotan porque no hay huellas de su trayectoria y yo. Brillo a mi manera, no es de forma tan obvia. Soy la perla en la ostra, hasta que me abro se nota. Dice. Ars. Ars. Algunos quieren millones, otros sonar en la radio. Otros hablan de la calle, siempre lo mismo del barrio. Yo estoy pensando en motivos para levantarme a diario. Y es que vivo como dando propina porque diario busco el cambio. Yo. Yeah. Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Vivo mi vida a mi manera, creciendo como Hidra. Fails que cortan cabezas, el fracaso es vitamina. Día a día, yo pruebo. Tienes que cagarla para poder ser bueno. Me siento con la fortuna del que encuentro un billete. Yo no prometo a nadie, yo no me cargo grilletes. Ey, el demonio me habla, pero Dios me protege. Le dije, líbrame del mal. Y hoy sin panas me tienes. Ay, y la gente ahora es tan falsa. Son como los Jordán de Travis con la suela blanca. Ey, dime que tranza. Me siento como una pizza en el McDonald's de Esperanza. Ey, en esto nunca he encajado. Muy pobre para los ricos, muy rico para mi barrio. Esto lo vivo a diario. Un negro no roba por negro y un blanco nunca es millonario. ¡Esto es el cypher del distrito! ¡Ah, es el cilindro! ¡Oh, un pelabrio! ¡Ah, es el cilindro! ¡No!